MOE revisa aftas y da como ganador a Edmundo González en Venezuela. De acuerdo con la misión de observación electoral de Colombia, el candidato de la oposición obtuvo el 67,2% de los votos. La misión de observación electoral MOE ha publicado un informe donde se analizan los resultados de las elecciones presidenciales en Venezuela, revelando una considerable discrepancia entre los datos proporcionados por el CNE y los obtenidos por la oposición. Según el conteo, Edmundo González recibió el 67,2% de los votos. Es importante mencionar que la MOE revisó las actas de resultado que ha publicado la oposición, debido a que el Consejo Nacional Electoral de Venezuela no ha dado a conocer las oficiales y solo ha difundido dos boletines. La MOE Colombia presenta a la comunidad internacional resulta los preliminares de las elecciones en Venezuela de 2024, con datos de la oposición que muestra una ventaja para González en contraste con el CNE que declara Maduro ganador, indicar. Nivel mesa de votación. La MOE señaló que considerando el universo de las 21.952 actas analizadas por la MOE, el candidato presidente Nicolás Maduro obtiene la mayoría de votos en un total de 2.926 mesas de votación, equivalente al 13% de las analizadas y 9,7% de la totalidad de las mesas. Por su parte, Edmundo González obtiene la mayoría de sufragios en 18.991 mesas, equivalente a 87% de las analizadas, 63,2% de la totalidad. En 35 mesas, 0,1% de la totalidad se registra un empate entre los candidatos Maduro y González. En ese sentido, la visión de observación electoral analizó los dos boletines y señaló que hayan consistencias en esta información. Al contrastar la información que se desprende en la base de datos que es prohibida por la MOE, a partir de las únicas actas que hoy están disponibles en el espacio público, con la información agregada contenida en el segundo boletín del resultado del CNE, es posible comprobar que, en el escenario en el que estas actas sean verdaderas, los votos que restan por computar en las actas faltantes no son suficientes para alterar el sentido de los resultados electorales, que se desprende de las mismas que Ander Pruford, candidato Edmundo González. Indicó la misión. Teniendo en cuenta los datos suministrados por la MOE, resalta cinco puntos. Primero, el segundo boletín del CNE, que el 2 de agosto señala un total de 12.335.883 votos emitidos, con el 96,87% de las actas transmitidas. Segundo, según la información, contenida en la base de datos elaboradas por la MOE, con el 73,1% del total de actas de la Lexin, se comprometizaron un total de 9.515.722 votos. Tercero, de la anterior se desprende que, el 23,77% de las actas faltantes, correspondientes a la diferencia entre el 73,1% de las actas contenidas en la base de edad, y el 96,87% referido en un segundo boletín, contienen un total de 2.871.377 votos por PEN. Cuatro, sin embargo, la diferencia de votos entre el candidato González, quien aparece como ganador en esta base, frente a la votación del candidato presidente Maduro, es 3.500.797 votos, que resultan de restar a los 6.392.350 votos del candidato González, los 2.891.953 de votos del candidato Maduro. Esta cantidad es mayor a la de los votos votantes por incorporar a la base de datos, que como se señaló, es de 2.871.477 votos. Quinto, de esta forma, aun cuando la totalidad de la votación faltante recopilada por el CNE fuera a favor del candidato presidente Nicolás Maduro, esta no sería suficiente para superar la votación de su corte en cargo, pues seguiría habiendo una diferencia de 629.420 votos a favor del candidato González, que resulta de restar los 2.871.777 votos pactantes a los 3.5277 votos de diferencia, según la base de datos. Finalmente, la mujer recalpa que es necesario por CNE de Venezuela haga pública la información oficial correspondiente, es decir, la imagen digitalizada de todas y cada una de las actas electorales, tanto de origen de las urnas electrónicas como de la salida en el sistema de consolidación, con el fin de hacer un contraste de información y poder identificar si existen argumentos y pruebas técnicas que permitan entender lo ocurrido en el marco de este proceso electoral. Varios países de América Latina reconocieron este viernes la victoria del mundo González su corte a las elecciones en Venezuela por delante Nicolás Maduro, proclamado ganador en medio de denuncias de flauta. La presidencia palameña dijo Netis que reconocía al candidato opositor como presidente electo, alineado con la declaración de Ecuador, que considera González su corte como el legítimo ganador de la votación. Por su parte, la Cancillería de Costa Rica dijo que el candidato a la oposición era el vencedor e indiscutible. Ya son siete los países que avalan al opositor venezolano, Estados Unidos, Perú, Argentina, Uruguay, Ecuador, Costa Rica y ahora Panamá. El viernes, el último boletín del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, leído por su presidente, Elvis Amoroso, consiguió la reelección de Mauro para un tercer mandato con 52% de los votos frente al 43 de González Uruz, que en un se aplaude y reivindica su victoria a las comisias del 28 de junio.